Estimados estudiantes, en este microvideo vamos a revisar algunos aspectos del manejo de sistemas de referencia y proyecciones en el QGIS. Esto no forma parte de la tarea, sin embargo, es importante que ustedes sepan hacer un manejo adecuado de este tema. Muchas veces trabajamos con varias capas de información, las cuales no van a estar en el mismo sistema de referencia, ni en la misma proyección, es decir, hay información que puede estar en coordenadas geográficas, que serían coordenadas en grados, minutos y segundos, y otra información que estará en coordenadas UTM o coordenadas planas, donde las coordenadas nos vendrán en unidades métricas. Y también, alguna información puede estar en un datum determinado, diferente de otra información con la que queremos cruzar. Puede ser que una información esté en datum WGS 84, otra en PSAT 56, otra en ZIRGAS, y así por el estilo. Entonces, aquí en el QGIS, como en la mayoría de los sistemas de información geográfica, ustedes aquí en la barra de estado de la interfaz pueden ver un código que dice EPSG, ese es el código del sistema de referencia. Y pueden ver también cuando somos el mouse que dice proyección al vuelo activada. Es decir, que para poder visualizar simultáneamente dos capas, aunque estén en sistemas de referencia distintos, pues la proyección al vuelo del QGIS me va a permitir verlas simultáneamente. Pero esto no quiere decir que estoy alterando la información original. Lo que me permite es visualizar al mismo tiempo dos capas, aunque estén en sistemas de referencia distintos. Ahora bien, voy a aprovechar que en la práctica de descarga de datos, aunque no es una capa que vamos a utilizar en la tarea final, pero había descargado la capa de establecimientos educativos. Voy a verificar en las propiedades de la capa, haciendo clic derecho en propiedades. Voy a verificar en la subpestaña propiedades. Miren, aquí tengo la extensión mínima y máxima. Puedo ver que está en coordenadas sexagesimales. Y lo mismo aquí, me dice Prosh Long Lat Datum WGS 84. Proyección en longitud y latitud. Quiere decir que esto está en coordenadas geográficas, con Datum WGS 84. Y en cambio, en mi capa Cantón Loja. Voy a hacer lo mismo, voy a verificar que me dice en los metadatos de esta capa. Con respecto al sistema de referencia, aquí veo en cambio otras unidades para la extensión mínima y máxima. Y aquí me dice Prosh UTM Zona 17 Sur Datum WGS 84. Entonces, tengo el caso de que estas dos capas están en diferentes sistemas de coordenadas, pero tienen el mismo Datum. ¿Qué pasa cuando yo tengo esto? Por ejemplo, si es que yo quiero hacer un proceso de corte, como el que había hecho con las capas anteriores, voy a tener un error en el análisis. Solamente lo voy a hacer para que ustedes lo vean. Estiré en los metadatos educativos con Cantón Loja. Voy a ponerle educativos Loja. Aparentemente se ha procesado. Voy a cerrar. Pero si es que yo desactivo, veo que tengo aquí una capa vacía. Lo mismo si es que abro la tabla de atributos, no tengo nada. Porque como están en diferentes sistemas de coordenadas, pues no va a poder realizar, me va a dar un análisis incorrecto el programa. Voy a quitar esta capa de educativos Loja. Voy a eliminarla. Entonces, también para que visualicen que esta información no está en el mismo sistema de coordenadas, voy a desactivar la proyección al vuelo. Para eso, hago clic sobre donde dice EPSG y voy a desactivar aquí. Voy a desactivar donde dice activar transformación de SRC al vuelo, aplicar y aceptar. Voy a refrescar la vista y veo cómo desaparece el Cantón Loja. Si es que ustedes hacen un zoom general, van a ver que una capa está por aquí y la otra capa está por acá. Eso es porque están en diferente sistema de coordenadas. No están solapadas las capas. Entonces, bueno, voy a volver a activar la proyección al vuelo para volver a visualizar juntas la información. Voy a refrescar la vista del mapa y voy a hacer zoom a la capa en Cantón Roja, de preferencia. Ya. Y, bueno, como ya está otra vez activa la proyección al vuelo, nuevamente puedo visualizar las capas juntas. Ahora, para poder hacer el análisis, yo lo que debo tener es mis capas en un mismo sistema de referencia. Para hacer esa transformación, lo que voy a hacer es clic derecho sobre establecimientos educativos, guardar cómo. Está bien como archivo de shape de ESRI. Voy a poner en explorar para seleccionar un nombre de salida. y le voy a poner establecimientos educativos UTM. aquí se guarda, se pone el sistema de referencia en el que está la capa que ya habíamos revisado, que era coordenadas geográficas, dato un WBGS 84, que corresponde al código EPSG 4326. Pero aquí, lo que necesitamos es cambiarlo al sistema de referencia de la capa de la capa Cantón Loja. Si es que no les aparece aquí, lo que podemos poner en filtrar es el código 22717, que corresponde en cambio a coordenadas UTM, dato un WBGS 84. Lo seleccionamos y ponemos aceptar. Entonces, lo que estamos haciendo es guardar una copia de la capa de establecimientos educativos, pero con un sistema de referencia diferente. Y le vamos a poner clic en aceptar. Como vemos, se ha creado exitosamente la capa de establecimientos educativos UTM. Voy nuevamente a desactivar la proyección al vuelo solamente para verificar que ahora sí mis capas se pueden visualizar. Voy a hacer zoom a la capa en Cantón Loja. Y ahí podemos ver nosotros que está Cantón Loja y la nueva capa de establecimientos educativos en UTM ya se pueden visualizar simultáneamente porque ya están en el mismo sistema de referencia. Entonces, aún con la proyección al vuelo desactivada, ya sé que mis capas tienen el mismo sistema de referencia. Voy a activar nuevamente la proyección al vuelo y voy a ver que ahora sí el geoproceso de cortar ya lo voy a poder realizar. Entonces, aquí voy a hacer los establecimientos educativos UTM y el Cantón Loja. Voy a reemplazar esta capa educativos Loja que hice primero o si es que quieren ustedes pueden crear una nueva educativos Loja UTM y voy a cortar y como ustedes pueden ver ahora sí ya pudo hacer correctamente el geoproceso se cortó correctamente la capa si es que abro la tabla de atributos veo que aquí está toda la información y eso lo he podido realizar al hacer un manejo correcto de los sistemas de referencia Como les decía este microvideo es más con la finalidad de que ustedes sepan hacer un manejo correcto de las proyecciones y sistemas de referencia en el QGIS En su tarea no van a necesitar hacer cambios de proyecciones con las capas pero para otro manejo de informaciones que tengan que hacer pues ya tienen ustedes las bases para poder manejar adecuadamente esta información Hasta una próxima oportunidad ¡Gracias!